No es fácil soñar con entrenar a un equipo de fútbol y más. Si eres una mujer, las licencias femeninas en España no llegan al 10% y dirigir a un equipo masculino en las máximas categorías es casi una utopía. Hemos abordado con cuatro voces autorizadas de nuestro archipiélago el papel de las mujeres como máximas responsables en lo partido. A pesar de que el fútbol femenino está viviendo un auge sin precedentes con el número de licencias disparándose cada año y ganando visibilidad mediática, aún hay espacios que se siguen resistiendo. A la irrupción de la mujer, uno de ellos son los banquillos, una parcela históricamente ligada a los hombres y en la que era muy difícil ver a una mujer hasta hace poco. Esa figura de entrenadora hace tantos años no existía. Esa es una cosa de ahora que por fin las mujeres se han atrevido a decir ¿por qué no? Si a mí me gusta, yo dejo de jugar al fútbol porque tengo que disvincularme o ser directiva si quiero entrenar. ¡Chicas, abra el campo! ¡Toma, va! Es una afición muy sacrificada, ¿no? Donde pierdes tiempo con tu familia, con tus amigos y te tiene que gustar muy mucho porque... ¡Gracias! A pesar de que el fútbol femenino está viviendo un auge sin precedentes con el número de licencias disparándose cada año y ganando visibilidad mediática, aún hay espacios que se siguen resistiendo a la irrupción de la mujer. Uno de ellos son los banquillos, una parcela históricamente ligada a los hombres y en la que era muy difícil ver a una mujer hasta hace poco. Esa figura de entrenadora hace tantos años no existía. Esa es una cosa de ahora que por fin las mujeres se han atrevido a decir ¿por qué no? Si a mí me gusta, yo dejo de jugar al fútbol porque tengo que disvincularme o ser directiva si quiero entrenar. ¡Chicas, abra el campo! ¡Toma, va! Es una afición muy sacrificada, ¿no? Donde pierdes tiempo con tu familia, con tus amigos y te tiene que gustar muy mucho porque al fin y al cabo es un hobby y yo creo que es por el sacrificio que conlleva todo lo que hay detrás de ser entrenadora. En el fútbol en general yo creo que no hay entrenadoras porque es ahora cuando está saliendo esa generación de mujeres a todos los niveles de trabajo, ¿no? Tanto fútbol como baloncesto, el deporte, ahora es cuando está dando un pasito hacia adelante. Con entrenadoras hay pocas, la oportunidad pues llega cuando llega, a mí me llegó así y la he aprovechado, he ido a por ella y he creído en ella, pero es difícil, es un camino difícil. Según recoge la Real Federación Española de Fútbol hay menos de un 10% de licencias de entrenador que corresponden a mujeres. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según datos aportados por la Federación Tenerfeña de Fútbol, son 125 en esta temporada. Mientras, en la provincia de Las Palmas, los datos aportados por la Escuela Insular de Entrenadores datan el número en 49. Diferencias extremas y lo comparamos también con las licencias masculinas. ¿Diferencias en los números y en algo más? Sí se nota, ¿no? Porque las chicas somos más exigentes, te exigían más, no tenían como esa sensibilidad, ¿no? Sino que o aprendes o aprendes y la verdad que aprendí mucho de ello. A la hora de entrenar no hay ninguna diferencia, al final es la actitud de cada persona y las ganas que tenga y lo bien que se le dé. La profesionalización de la Liga F ha traído consigo un avance en la presencia de mujeres en los banquillos, pero no de una forma evidente, y es que de los 16 clubes que la conforman, solo tres están dirigidos por preparadoras. El Betis con María Pri, la Real Sociedad de Natalia Arroyo y el Villarreal de Sara Monforte. Ellas allenan el camino hacia la normalización y la igualdad de oportunidades. Pero, ¿y esto sucederá próximamente en los banquillos profesionales masculinos? Por ahora, por ahora creo que no. Yo creo que tardaremos en esos ámbitos, creo que tardaremos en verlos. Primero tenemos que verlo en etapas juveniles, hay que verlo también en tercera división, segunda red, primera red, y a partir de ahí ya empezaremos a poder soñar en que nos llegue la oportunidad en primera y segunda división. Sinceramente creo que por las apuestas de los clubes y las directivas. Tenemos que mentalizarnos de eso nosotras, los clubes y todos, que al final tienen que apoyar ese tipo de, cuando tienes la iniciativa de hacerlo, de apoyarte. Creo que está más que demostrado que una mujer puede entrenar en el fútbol masculino. Entonces, bueno, yo creo que los directivos, los dirigentes de todos los clubes tienen que apostar por la figura de una mujer para que pueda estar en un banquillo, para que pueda estar la asistente, para que pueda estar de preparadora física, delegada. El talento, el esfuerzo, la constancia o la valentía no son cualidades ni fortalezas reservadas, a un solo género. Y por supuesto, tampoco es algo a tener en cuenta en los banquillos de fútbol. Que somos nosotras mismas las que tenemos que decidir, pues quiero ser entrenadora o cualquier otra cosa y ponernos en ello, ¿no? Y tenemos que atrevernos más a quitarnos los prejuicios y que da igual que no es lo que nos digan y tener las ganas de decir, pues yo puedo y lo hago y lo voy a hacer, hago el curso de entrenador y me ofrezco a cualquier club sin tener miedo a nada. La mujer canaria es muy familiar y sí que le cuesta dar ese pasito, pero cuando lo da de verdad no tiene miedo a nada.